Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, miércoles 26 de julio del año 2023, miércoles 16 del tiempo ordinario. La iglesia recuerda y celebra hoy a santos Joaquín y Ana. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al cicloa. La primera lectura la tomamos del libro del Éxodo, capítulo 16, versículos del 1 al 5 y del 9 al 15. El día 15 del segundo mes, después de salir de Egipto, toda la comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sim entre Elim y el Sinaí. Toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo, Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés, Voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. El sexto día recogerán el doble de lo que suelen recoger cada día y guardarán una parte para el día siguiente. Moisés le dijo a Aarón, Dí a la comunidad de los israelitas, vengan ante la presencia del Señor, porque Él ha escuchado las quejas de ustedes. Mientras Aarón hablaba a toda la asamblea, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que aparecía en una nube. El Señor le dijo a Moisés, He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía, Por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de godornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de pan blanco semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿Manú? Es decir, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, Este es el pan que el Señor les da por alimento. ¿Qué es lo que escuchamos en esta lectura? Hemos estado escuchando el caminar del pueblo de Israel. Entre que se enojan, entre que murmuran, reniegan, obedecen, dan gracias, pero ahí está, es el vaivén del corazón del hombre. Mientras que murmuraban, regocijados por el recuerdo de lo que el faraón hacía para poderlos tener en paz y quietos dentro de la esclavitud, que era el darles carne, el darles pan, el mantenerlos entretenidos mientras los esclavizaba, mientras los hacía trabajar forzadamente. Aquí, cuando tienen la libertad, y aún esa libertad en manos de Dios, y siguiendo la voluntad de Dios, vemos que aún así están murmurando. Vinieron a traernos para matarnos de hambre cuando allá comíamos hasta hartarnos. El Señor los escucha. Y es muy directo con Moisés. Ve y diles que les voy a dar lo que están pidiendo. Ve y diles que se preparen porque van a comer carne y pan. Esto para probar su corazón. Para ver si realmente voltean a ver la gracia, la gloria de la libertad que el Señor, su Dios, yo soy, les ha dado. Esa prueba, el Señor la pone todos los días frente a nosotros. Y curiosamente, no debe de ser una prueba. Debe de ser algo cotidiano para nosotros. Porque quien en realidad nos prueba no es Dios. El que en realidad nos prueba es el mundo. A ver qué tanta fe le tienes a Dios. A ver qué tan del lado de Dios estás. A ver qué tan apegado a tu Dios que te lo da todo estás. Porque yo te pongo a la tentación, dice el mundo. Yo te pongo aquello sabroso, aquello bello, aquello que no te cuesta trabajo, dice el demonio. Esa es la prueba. La prueba no la pone Dios. La prueba la pone el mundo. Porque nosotros debemos de estar con Dios. Debemos de estar agradecidos de lo que tenemos. Debemos de estar agradecidos de lo que nos da. Y debemos de estar agradecidos también porque nos da la libertad de escoger. La libertad de escoger todos los días entre lo bueno y lo mejor. Entre lo mejor y lo excelente. Entre lo excelente y lo excelso. Esa es la libertad que nosotros tenemos y que el Señor nos los pone todos los días. Aquí el Señor les manda al pueblo el maná. Es escarcha blanca donde ellos dicen ¿qué es esto que estamos viendo? y les manda también las godornices comerán carne en la tarde y pan en la mañana. Pero aún así les está diciendo y va a haber un día de guardar. El sexto día recogerán el doble porque ese día guardarán. Ese día estará el Señor descansando del mundo. más sin embargo les voy a dar lo necesario para que ustedes en su libertad puedan vivir sobrevivir y llegar al primer día de la semana. Pasar con bien el séptimo día de descanso en agradecimiento a Dios. Del Evangelio lo tomamos del Evangelista Mateo capítulo 13 versículos del 1 al 9 Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo Una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa pero cuando salió el sol los brotes se marchitaron y como no tenían raíces se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto unos ciento por uno otros sesenta y otros treinta el que tenga oídos que oiga. Continuamos con Mateo en esas parábolas de siembra que nos trae Jesús. Es la tercera que escuchamos. Es la tercera en donde dice la semilla tiene que crecer. La semilla la pone el sembrador. Y aquí nos da el ejemplo de los terrenos. Mientras que ayer escuchábamos precisamente acerca del cómo es que el Señor les iba dando esa fortaleza a aquellos en las señales prodigiosas en las señales en que el Señor les pedía perdón el pueblo le pedía a Jesús una señal. Pero también escuchábamos acerca de la semilla. El día domingo escuchábamos aquel evento de la semilla en donde se hablaba de la cizaña y donde se hablaba de la semilla buena y cómo es que la cizaña iba a ser enviada al castigo mientras que el trigo almacenaba. Hoy vemos esta lectura. Jesús ¿qué es lo que está diciendo? Semilla buena hay. Semilla buena es la que el sembrador es la que el Señor siempre da. El problema no es la semilla. El problema es el terreno en donde cae. El corazón del hombre donde la palabra es tomada. Donde la palabra es guardada. Donde la palabra tiene que germinar para dar o fruto o para dar un simple momento vano de gloria o no dar nada. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? La semilla fue dada. Unos cayeron a la orilla del camino y vinieron los pájaros e inmediatamente se la comieron. la semilla no alcanzó a llegar a germinar no alcanzó a llegar a dar ni siquiera un brote de raíz simplemente la palabra se escuchó se dejó ir y se continuó de una manera natural. Habla de los abrojos habla de los espinos habla de las tierras donde hay piedra donde hay lugar donde la semilla no se puede acomodar. Ese es el corazón del hombre el corazón del hombre que está más preocupado por hacer por qué hacer por el qué dirán o por los proyectos a futuro que tiene y no es que los proyectos sean malos son buenos pero hay que recordar que el Señor nos da un tiempo y ese tiempo nosotros no lo sabemos por eso hay que trabajar todos los días en aras del Señor la palabra es la semilla nuestro corazón son los terrenos en donde cae pongamos nuestro corazón con esa tierra fértil con esa tierra buena movamos la tierra movamos nuestro corazón descubramos lo que así como en el pueblo en el desierto le daba el Señor su alimento así el Señor nos da su palabra así como el Señor nos dice en la mañana van a comer pan y por la tarde van a comer carne el Señor nos dice con su palabra siempre tendrán alimento para ustedes hermanos Dios los bendiga Dios los bendiga